12 en punto de la mañana de hacer la prestigiosa y apamar la cocina del restaurante que no, si son las 12 yo puedo decir lo que me de la gana porque ya, mírala, mírala a ella mírala a ella, yo ya estoy diciendo bueno son las 12, bueno, pero cuando yo quiera subir esto a YouTube serán las 12, ya sabéis que no puedo subirlo directamente y que será a través de la plataforma de YouTube estamos muy contentos, hoy es Santa Lucía, Lani es que Lani está muy ocupada que estoy muy ocupada que tengo muchas cosas que hacer te has puesto los pendientes buenos esto no son los del tos, de los malos esto es el bueno donde vas a ir esta tarde, que te has puesto el pendiente bueno en la invitación hombre, hoy es viernes y te olvidarás de mí viernes y te olvidarás de mí Santa Lucía que minguan las noches y crecen los días que Santa Lucía a ver, canta, canta la canción esa que te gusta no, porque lloro ay, que yo quiero ver cómo lloras pero es que es que es una canción que yo la recuerdo mucho una carne que no sabes que en mi familia hay muchas Lucías entonces es una cosa muy bonita pero al teléfono lo cogemos esto es riguroso directo vamos a ver cómo Lani coge los teléfonos ¡oh! el número de Madrid ¡oh! ¡91! a ver quién es a ver quién ¿ya está dando a menudo los días? ¿cómo me dice? el niño, el niño, el niño, el tiempo eh, perdón el día amanece que o sea el año ¿me veis? pues una llamada en dirección bueno felices, contentos, ilusionados enamorados y de viernes y te olvidarás de mí feliz fin de semana amén